Hola, buenos días de nuevo. Vamos a enseñaros unas pulseras copia de las Forever Rings que hemos encontrado en un chino. En todas pone I love Valencia Forever, como podéis ver, y son de varios colores. Azul turquesa, rosa claro, azul más fuerte, verde, blanco, morado, naranja y rosa. Son exactamente igual que las Forever elásticas. Os vamos a enseñar una para que veáis que no hay mucha diferencia. Esta sería una Forever Ring auténtica y esta una copia. Y como podéis ver, son exactas, mismo tamaño y muy parecidas. Pues nada, este ha sido el descubrimiento de hoy. Copias de las Forever Rings. Hasta luego.